8 y 20, 8 y media calculo de la noche, cuando ingreso el vehículo, al bajar cuatro personas me encañonan y cierran el portón y nos meten para adentro, nos tiraron al piso de la cocina y nos empezaron a pedir plata, plata, joyas, relojes y bueno, le fuimos dando, a mi mujer le llevaron hasta la habitación a buscar, a revolver todo y a nosotros, bueno, nos tiraron al piso Nos ataron Antes de irse nos ataron, sacaron las zapatillas, con los cordones nos ataron a todo Mi familia está compuesta por mi señora y dos hijos, uno de 12 y uno de 8 Vino que la situación toda violenta, pero en particular por los chicos Sí, 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 para contener a los chicos, viste ¿Cómo están ellos ahora? Están un poco nerviosos, asustados, viste ¿Qué decían estos delincuentes en el momento que les pedían dinero? ¿Venían con algún dato en particular? No, 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 querían dinero, dinero, dinero y joyas Incluso no se llevaron ningún teléfono, lo metieron el teléfono al agua ¿Cuánto tiempo estuvieron aproximadamente? Calcularon unos 15 minutos, antes de irse llamaron por teléfono Afuera, no sé, preguntaron si estaba la zona liberada, está libre, está libre y se fueron Ustedes estaban atados, no pudieron salir enseguida No, 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 no te dejaban tampoco ¿Cómo se desataron? Los chiquitos no tenían atadas las manos, solamente los pies y nos cortaron con un cuchillo y cortaron los cordones ¿Ahí llamaron al 911 o hablaron con los vecinos primero? Sí, apreté la alarma y vino la policía enseguida y vigilan ¿Dijeron algo en particular? ¿Estuvieron rastreciendo la zona? La policía en sí, se seguía por todos lados, pudimos hacer la denuncia y vinieron a hacer el peritaje La sensación, más allá de estos primeros momentos que me imagino uno no podrá tener demasiadas palabras para lo que pasó ¿Qué se hace, Guillermo? La impotencia total Lo más triste es que creo que hasta la policía está atada de pie y manos Entran por una puerta, los liberan Tienen unos más robos por día, viste, no, no, es continuo esto ¿Puedes creer lo que te pasó de esta manera, con esta violencia? No, no, una inseguridad tremenda, una impotencia La verdad que todos los días ves, lees de otra persona que le ocurre Pero donde te toca a vos es tremendo No, 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 no Gracias por ver el video